Ruta accesible Paseo de la Farola Paso Marítimo Pablo Ruiz Picasso Se encuentra usted en la salida en la zona de musculación al aire libre situada en el Paseo de la Farola Muelle 1 Esta ruta finaliza en la zona de musculación al aire libre de Paso Marítimo Pablo Ruiz Picasso a la altura de la caleta La distancia a recorrer será de 1.400 metros Antes de comenzar la ruta haga unos ejercicios de calentamiento Recomendaciones generales antes de hacer los ejercicios Estas zonas de ejercicios están pensadas para personas adultas El ejercicio físico que va a realizar debe hacerse de forma progresiva Comience por un calentamiento suave y vaya subiendo poco a poco de intensidad en el ejercicio Evite las horas de máximo calor así como realizar los ejercicios en ayunas o en plena digestión Utilice ropa y calzado adecuado para hacer deporte y no olvide hidratarse de forma continua Beba pocas cantidades de líquidos pero frecuentemente Su estado de salud debe ser adecuado para realizar ejercicios Si en algún momento no se encuentra bien deje de hacerlo y realice el otro día Ejercicios a realizar Elíptica, esquí, timón y flexión de cadera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!